Como líder de nuestro clan, le pido a todos de ustedes que se preparan. PlayStation 5, PS4, Xbox Series y Xbox One. En Vandal hemos tenido la oportunidad de probar una versión beta que es justo lo que se puede esperar de una secuela. Mejora, expande, pule y actualiza. Antes de empezar con el gameplay tenemos que dejar claro que esta versión preliminar aún no ha pasado en los controles de calidad, por lo que nos hemos encontrado con muchos bugs visuales y errores de los que los desarrolladores son conscientes y que se arreglarán antes del estreno. Para disfrutar de Aragami 2, o como nos gusta llamarlo Aragamichu, no hace falta jugar al primero. La historia tiene lugar en el mismo universo, pero 100 años después, los jugadores controlan a un ninja con el poder de controlar las sombras. Las disputas entre clanes en el Valle Rashomon han llegado a un extremo que afectan directamente a los de nuestra clase y hay que hacer algo para evitarlo, con esta base se forma una trama de disputas territoriales repleta de mitología y folclore asiático que parece que se irá cocinando bastante a fuego lento. Las 12 misiones que hemos jugado dibujan un juego que sigue una fórmula clásica del género, estudiar bien el escenario, detectar los distintos caminos posibles hasta el objetivo, estudiar los movimientos de los enemigos y trazar en nuestra cabeza una ruta de escape. Lo que más brilla de Aragamichu es su sistema de sigilo, no inventa la rueda, pero a poco que os guste el género os resultará divertidísimo gracias al movimiento y los poderes del protagonista. Estamos constantemente saltando, usando el teletransporte, acechando desde las sombras, confundiendo a los enemigos, lanzándonos a matorrales desde la altura, esperando el momento justo para noquear a los adversarios, todo ello con un control muchísimo más ágil e intuitivo que el de la primera entrega. Sin embargo, hay puntos grises y no tenemos claro cuántos de ellos se podrán aclarar antes del lanzamiento. Por ejemplo, a la inteligencia artificial le falta un sonotone y un buen par de gafas, no son ni especialmente listos ni precisamente atentos. Conscientes de esto, la alternativa por la que ha optado el estudio es por llenar de enemigos algunas zonas del escenario, lo que conlleva bajar el ritmo del juego. Además, hemos visto muy poca variedad de enemigos y luchar contra uno u otro no supone una gran diferencia. El combate ha recibido todavía más mejora que el sistema de sigilo, pero aún así no es lo suficientemente satisfactorio. Tenemos shuriken, bombas de humo y otro utensilio para cuando queramos acabar con los enemigos a distancia. Pero a la hora de agarrar la espada, se replica un sistema de combate de resistencia y ejecución, pensad por ejemplo en el de Sekiro Shadow Die Twice o en el de Star Wars Jedi Fallen Order, pero más flexible y menos preciso, lo que no ha provocado alguna que otra frustración, sobre todo teniendo en cuenta que si morimos hay que repetir la misión desde el principio. Por su parte, los niveles son una de cal y otra de arena, a nivel de diseño plantean situaciones interesantes, tienen muchísima verticalidad y hay elementos interactivos muy útiles. Vaya que no hacen nada que te vaya a volar la cabeza, pero funciona muy bien, el problema es que a nivel artístico son muy parecidos, lo que crea una sensación de repetitividad que se potencia porque visitaremos varias veces cada fase. Esto se debe a la estructura de Aragamichu, que tiene más intenciones de juego multijugador y perdurable que su predecesor. Entre misión y misión acudimos a la aldea, un hub que nos ha recordado muchísimo a los de Manterhunter. Está el tablón de misiones, la herrera y un dojo en el que aprender habilidades. Las misiones se pueden repetir para conseguir mejores puntuaciones y más recursos, en cada localización se desarrollan varias misiones. El nivel es el mismo, pero con distinta colocación de enemigos y zonas abiertas que antes estaban cerradas, y viceversa, claro. En esta beta no estaba activado, pero el multijugador será para 3 jugadores y con juegos cruzados entre plataformas. Por cierto, aunque juguemos solos, pasa como en Dark Souls, no se puede poner en pausa. Repetir fases en solitario o con amigos servirá para conseguir coleccionables, diseños para desbloquear ítems cosméticos y oro con el que fabricarlo, pero también experiencia para subir de nivel y poder avanzar por el árbol de habilidades. Por lo que hemos podido probar, ese árbol nos permitirá adaptar nuestro ninja a nuestro estilo de juego. Había skills centradas en el combate, otras en salvarse cuando se ha detectado, y las que nosotros hemos elegido más en el sigilo. Hacerlo invisible al cubrirnos en la oscuridad, desaparecer momentáneamente al teletransportarnos, aturdir a enemigos desde lejos… Aragami 2 es un juego que seguro que divertirá muchísimo a los fans de los juegos de sigilo, pero aún tiene alguna incógnita en el aire. Recorrer esos niveles multijugados coordinándose con amigos puede ser genial, pero está por ver si hay incentivos suficientes para volver a jugarlo. Muchos de los errores que no hemos encontrado se solucionarán sin duda en el testeo antes del lanzamiento, pero hay comportamientos de la inteligencia artificial que parecen más bien una cuestión de diseño que de bugs. El próximo 17 de septiembre tocará comprobar qué cosas han pulido de cara al estreno, y por supuesto, probar ese modo cooperativo que tan buena pinta tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!